Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Kirby Pesadilla en Dreamland Ya estamos ya en el edificio mantequilla y comenzamos Bueno, desde acá abajo no se puede absorber, ahora sí Bueno, bueno, tenemos la sombrilla y entramos Bueno, por algo me sirvió la sombrilla Y vamos con la piedra, no la piedra filosofal, sino la piedra, el poder de la piedra Ups, bueno Pero qué Esperamos y... Ups, me fallé Pero bueno, no pasa nada Esperamos Ups Ups, ah Sí me supo predecir Bueno, al menos no me alcanza de aquí Y listo Acertamos el golpe Y le esquivamos Realmente nos queda un toque de vida Casi Casi lo derrotamos Y... Por fin lo conseguimos derrotar Y tenemos el poder del micro Que nos da un sombrero especial Uy, bueno Como no iba a ser de otra forma Con un simple barrido Pasaba para... Para deshacerme esos bichos Y... Ups Me equivoqué Y... Desbloqueamos Y nos curamos Uy Vaya puntería la mía Listo Y... Llegamos Y tenemos el... Ups Me equivoqué Y entramos Y listo Bueno, el hacer no está tan mal Ven, acérquense No sean tímidos Bueno Hacemos un golpe bajo Y ya está Y listo Lo hemos derrotado Uy Lo malo es que aquí ya no hay De esas esquinas Que no Y listo Y listo Y listo El poder del láser Es tan poco preciso Vámonos Vámonos con el cuchillo Y ya está El cuchillo Lo boomerang Y listo Y listo Ahí te espero Guau De refilón De refilón Le di Pero bueno Y... Y ahí Ahora sí le di de lleno Bueno Bueno Mejor Así podré Y tenemos El poder del erizo Guau Que enormes pinchos Y vamos a ver Cómo me irá El poder del erizo Bueno El erizo No es tan bueno Para esa rueda Toma Y... Guau Le dimos Uy Me da No me dio Me dio ese bicho Ese bicho Casi me da Pero... Oh Bueno No me van a lanzar Sus rueditas Una rueda Lanzando rueditas Ole Y... Al fin Al fin Nos dio Uy Eso es Y... Toma Uy Ah Aquí es engañoso Porque... Parece como si Pudiera pasar por acá Pero no Guau La rueda Mira el poder de la rueda Bueno Aquí no puedo Usar el poder de la rueda Pero Aquí menos Uy Bueno Casi me agarra Y me... Y me he roto Olé 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 Uy Bueno ¿Pueda eso o...? Bueno Y toma Uy Casi me pilla Casi 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 Estamos cerca De vencerle No logramos esquivar Y... Y... Con ese último golpe Ya lo derrotamos Y tenemos el poder del KIA Y ya verán Lo que hace Guau Es un momento Decido lucha libre Bueno... 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 No nos fuimos con las manos vacías Porque tenemos el poder del cuchillo boomerang Bueno... Dentro de lo malo bien poco Segundo... Ram Y aquí viene el tercero El tercer nivel Vamos Y... Listo Bueno 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 Al menos me salgo de un poder Pero... Vaya manera Tan... Tan brutal De... De... Deshacerme Ups No sé por qué Bueno Vámonos A subir De nuevo Bueno Dispersalto Podría Dar más provecho Que... Que está Y listo Ahí llegamos Rápido Y... Ups Bueno Vamos a entrar No Es igual El dici Que se metió Ups 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 Y... Vamos a salir Y entramos Y entramos Bien Y conseguimos El poder Del super salto Y... Llegamos Casi precisos Ups Y recuperamos Y recuperamos El poder Del super salto Bueno Vamos a ver si aquí Y... Conseguimos vida extra Perfecto Ups Y tenemos Y tenemos El poder Del spa Y un más Tomate Y listo Y listo Y ahora si Nos vamos De aquí Y... Y eso es Todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se les olvide suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A... Volvason99 ElucioX Historia de terror Con un co-willy Carla Velázquez Manuel Droid Matsuyun Gamer Miguel Ángel Gamer Clásico Supercell The Squid Temajo Catastorn Y Toby Arts Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau